Hola chicos y chicas, bienvenidos a la primera charla de Wikiaxión en el Colegio Nazareno. Buenos días con todos, estamos con los alumnos de cuarto y quinto de secundaria. En este caso, ¿usted conocía la página Wikipedia? Bien, lo conocía pero de manera general, nada más porque en lo que vendría a la charla nos han explicado acerca, por ejemplo, que se puede editar la página. Entonces, como que se desconocía un poquito y, por ejemplo, para los alumnos de cuarto y quinto de secundaria va a ser muy importante porque, por ejemplo, quizás ellos, como hemos trabajado con las actividades, hemos visto que desconocen algunos de los lugares que pertenecen aquí a Chimbote. ¿Consideras que es importante la divulgación de esta plataforma, en este caso Wikipedia, conforme con Wikiaxión? Sí, considero muy importante porque, por ejemplo, los chicos ahora que ya van a terminar su secundaria van a tener que, por ejemplo, trascender más allá de ello. Entonces, buscar información en Wikipedia va a ser muy importante. Quizás, por ejemplo, alguno de los estudiantes va a querer editar alguna información, va a querer publicar algo acerca de Chimbote. Entonces, va a ser muy valioso.